Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ten un lunes milagroso de la mano de Jesús, la mejor oración para comenzar la semana. Jesús de mi corazón, alzo mi mirada y mis brazos a Ti para saludarte y alabarte en este hermoso día que comienza. Clamo a Ti, Señor, para que esta semana esté colmada de Tus bendiciones, para que todo lo que tenga que hacer sea en Tu nombre. Dame de Tu sabiduría para ver las oportunidades que cada día me das para ser mejor. Hoy decido sembrar paz, solidaridad y amor entre mis hermanos y hermanas, para que convivamos en armonía y todo me salga bien. Bendice, Señor, mis labios para que den testimonio de Tu misericordia y amor. Unge mis manos con el perfume de Tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean Tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que los alimentos que consuma esta semana sean para el bien de mi cuerpo y mente. Ayúdame a alejarme de los vicios y excesos que le quitan salud a mi cuerpo. Me dispongo a sentirme bien comiendo saludable y experimentar felicidad a través de sentirme bien de cuerpo. Y por favor, Jesús mío, observa también mis sentimientos para que si encuentras algo que no te gusta y me hace mal, me ayudes a corregirlo sin pesadumbre ni pereza. Impregna esta semana con Tu presencia para poder ver la verdad de las cosas. Déjame sentir Tu profunda paz presente en cada experiencia de vivir con calma. Aleja la ansiedad de mi mente para que mis pensamientos tengan claridad y que la luz de Tu santo Espíritu me ilumine en cada instante del día. A Ti, amado Jesús, abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en Tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones. De mañana en Tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. Bendíceme esta semana, mi vida, mi casa, mi trabajo, mi familia, los alimentos, las decisiones que tome, mis pensamientos y mis relaciones. Que puedas ver a todas las personas a través de Tu mirada, libre de juicios, que transites solo por el camino estrecho, que es lo único que conduce a la felicidad. Hoy me ofrezco completamente a Ti, con todo mi ser, de costado a costado. Te agradezco por el don de Tu humildad. Quiero que mi vida esté cada día más limpia de pecado, para que todas las bendiciones que tienes para mí lleguen sin distorsión y los milagros que preciso se cumplan lo más pronto posible. Sáname de mis dolencias y aflicciones, así como San Pedro y San Juan sanaron aquel paralítico mendigo apostado afuera del templo invocando Tu santo nombre. Yo también imploro a Tu santísimo nombre, Jesús, para que te lleves contigo todos los problemas que me acechan y no me dan tranquilidad. Hoy seré feliz, expulsaré de mi espíritu todo pensamiento negativo. Me sentiré más alegre que nunca. No me lamentaré de nada y toda esa energía de felicidad la transmitiré a mi familia, para que todos nos contagiemos de ella y de la paz, la armonía y el amor que reine en nuestro hogar. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Líbrame de las personas de mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño. En especial, lo siguiente que me ayudaría a tener una semana mucho más alegre. A continuación, pídele a Jesús todo lo que deseas para esta semana, para tener una semana milagrosa. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo un más, mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Gracias, amado Jesús, por ser un ejemplo para mi vida. Me has enseñado a amar, a perdonar, a tener una hermosa familia y cuidar de ellos. Aleja de nosotros al que le gusta obrar mal. Tráenos mucha paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que las personas malintencionadas se alejen de nosotros y que sea por ti que conozcamos al Padre, porque creemos en Él y su Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Contigo, Jesús, aprendo lo que el mundo me esconde. Eres un libro en el que siempre se encuentra una sólida respuesta. Eres fortaleza que invita a seguir adelante, a sacar pecho ante las situaciones inciertas y ofrece el hombro a una humanidad necesitada de amor. Hágase tu voluntad, Señor, compasivísimo Jesús. Concédeme la gracia de olvidarme de mí mismo para que pueda vivir totalmente por las almas, ayudándote en la obra de salvación según la santísima voluntad de tu Padre. Muéstrame el propósito maravilloso que tienes para mi vida en este mundo y en la eternidad. Yo acepto el plan amoroso y salvador del Padre eterno para mí. Pasea por todos los rincones de mi mente, de mi subconsciente e inconsciente, borrando los recuerdos dolorosos y irrigando totalmente con tu sangre salvadora, tanto mi cerebro como cuanto todas las demás áreas que carecen de salud. Gracias, Señor, porque gracias a ti puedo ser feliz. Te doy las gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que has apartado de mi vida también, pues sólo tú conoces aquello que de verdad necesito, aquello que me ayudará a ser una versión mejorada de mí mismo, de mí misma. Dame la sabiduría para vivir plenamente el presente, que es donde la vida sucede, y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto, para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedades. Gracias, Jesús, por escucharme. Gracias, porque sé que abrirás todos mis caminos esta semana. Gracias, pues sé que traerás a mi vida cosas buenas, y con tu auxilio divino tendré el bienestar que ansío. Sé que con tu ayuda, la abundancia, la prosperidad y el triunfo vendrán hoy mismo a mi hogar, a mi familia y a mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Y hoy me despido con estos cinco proverbios, que te serán de mucha ayuda para esta semana. El chismoso desvela secretos, quien es de fiar se guarda las cosas. Proverbios 11.13 El bondadoso se hace bien a sí mismo, el despiadado perjudica su salud. Proverbios 11.13 Hay desprendidos que se enriquecen y tacaños que se empobrecen. Proverbios 11.24 Quien es generoso prosperará, a quien ofrece de beber no le faltará agua. Proverbios 11.25 El Señor favorece al que es bueno y condena al malintencionado. Proverbios 11.2 Que tengas una bendecida semana y si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela entre tus familiares. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.